En 1993, la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió esta problemática como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, la violación de derechos humanos se ha incrementado, donde vemos casos de maltratos que han recibido las presas políticas, donde se muestra la hazaña y violencia de género que la dictadura de los Ortega-Murillo impone a las mujeres que han participado en las protestas. Así lo cataloga la diputada opositora María Fernanda Flores. Quieren también meterse hasta en tu hogar, mujer, y decirte a vos, madre, cómo vas a criar a tu hijo, y eso no puede continuar de esta manera. No me queda más que decir, mujer, no estás sola, contás con nosotros. El PLC le ha dado y ha demostrado que la mujer es un pilar fundamental en nuestra sociedad, en nuestro partido, en el ámbito político. Tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos responsabilidades. Y en el PLC la mujer no solamente es una voz, sino que es una voz y un voto. Reclamamos, exigimos nuestros derechos y lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia. Solo el liberalismo le ha dado a la mujer el derecho y su lugar que se ha merecido en la historia, a lo largo de la historia nicaragüense.